¡Gracias! ¡Gracias! Hoy me vengo a refugiar a esta cantina Abatido por la pena de un amor A buscar en el licor la medicina En el hombre liberar este dolor Si perdido el licor no puede curarme Que al menos pueda dopar mi corazón Para que no vuelva nunca a enamorarse Ya que él es la causa de mi perdición Que de desayuno me destape media Que el licor ya va a ser mi alimentación Que de almuerzo veden toda la botella Sea de guaro, sea de whisky o sea de ron Y si con esto el dolor no se me zapa Y su imagen vuelve a mi mente otra vez No hay más de otra, pido el licor por garrafas Que me curio, que me mate de una vez Juan Ramírez, mi amigo Sírvalo, sírvalo Si ya está cansado amigo cantinero Usted cierra y déjeme bebiendo aquí Tranquilo que hoy nadie espera mi regreso Y si muero nadie va a llorar por mí Que de desayuno me destape media Que ya el licor va a ser mi alimentación Que de almuerzo veden toda la botella Sea de guaro, sea de whisky o sea de ron Y si con esto el dolor no se me zapa Y su imagen vuelve a mi mente otra vez No hay más de otra, pido el licor por garrafas Que me curio, que me mate de una vez Y si con esto el dolor no se me zapa Y su imagen vuelve a mi mente otra vez No hay más de otra, pido el licor por garrafas Que me curio, que me mate de una vez